Hola amigas, bienvenidas al nuevo proyecto de los Tejilims, Salmos. Venid, cantemos a Hashem, clamemos de alegría a la roca de nuestra salvación. Vayamos delante de su presencia con agradecimiento. Cantémosle a él con alegría en un cántico, pues Hashem es un gran Elohai, es un gran rey por sobre todos los ídolos. Salmos 95.1.3 Prepara mi boca para agradecer y alabar a mi Creador, para unificar al Kadosh, bendito sea, y a su Shejinah, con temor y amor, por medio de lo oculto y escondido, en nombre de todo Israel. Y aquí, queridas amigas, iniciamos con el Salmo Aleph, que significa uno. Asher, haí, shasher, lo halach, baxar, reshayim, uvederech, jatayim, lo amad, uvemoshab, lexim, lo yashab, que in betorat Adonai, jepso, uberotat, ubetorato, yegeyomam, balaila. Bechayake ex-shatul alpalge ma'im asher piryo iten beito, ba alehu lo ibol bechol asher yase, yasliach. Lojen hareshaim, ki it tamots asher tifenu ruach, alken lo yakumu reshaim be'mishpat, bechataim ba'adad sadikim, ki yodea Adonai derech sadikim, bedere reshaim tobed. Todo esto lo dijimos en hebreo y ahora quiere decir afortunado el hombre que no ha seguido el consejo de los malvados, ni se ha detenido en la senda de los pecadores, ni se ha sentado en compañía de mofadores. En cambio, su deseo es por la Torah de Hashem, y en su Torah, él medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a los corrientes de las aguas, que da fruto en su estación y cuyas hojas nunca se marchitan, y en todo lo que hace, tiene éxito. No es así con los malvados. Ellos son como el tamo que desecha el viento, por lo tanto, los malvados no prevalecerán en el juicio, ni en los pecadores estarán incluidos en la asamblea de los justos. Pues, Adonai conoce el camino de los rectos, pero el camino de los malvados llevará a la perdición. Queridas amigas, veamos una explicación de lo que nos quiere decir el rey David en este salmo, en el salmo Aleph 1. Y es que nuestros sabios hacen notar que Moshe Rabbeinu concluye sus palabras finales en la Torah con el término Ashrei, que quiere decir afortunado. Al declarar afortunado eres Israel, el rey David aquí comienza el libro de los salmos con la misma palabra Ashrei, Ashrei declarando afortunado el hombre. Nuestros sabios explican que David era la alegría de Israel, totalmente devoto a la Torah y a la alabanza a Hashem Yisbaraj. Y aquí, queridas amigas, el Rebbe Nachman nos enseña que todas las alabanzas a Hashem, incluidas en el libro de los salmos, pueden ser expresadas en diez clases de canciones. Estos cánticos son sinónimos de alegría, como en es bueno agradecer a Hashem y cantar alabanzas a su kadosh nombre sobre instrumentos de diez cuerdas, porque has hecho que me regocije en tu tarea, oh Adonai, en donde lo dice, en Likutei Mojaram 2.24.1. Y bueno, en efecto, dice el Rabi Natan que las diez clases de canciones son nuestra gran fuente de vida. Esto se expresa a través del concepto de Ashrei, que está conectado con la oración de Ashreinu. Afortunados somos. En la plegaria de la mañana lo decimos todos los días, queridas amigas, cuando hacemos la shagharit. Debemos alegrarnos con Ashreinu cada día y a cada hora, feliz de aquel que lo logra. En Likutei Halahot, Jodá 6.23 nos dice de esto, y dice que afortunado el hombre que no ha seguido el consejo de los malvados. Qué peligroso es juntarse con los malvados. Qué peligroso es, porque dice, júntate con lobos y aprenderás a huyar. Sí, entonces es muy, muy delicado juntarse con malvados, porque dice la Torah que el que se sienta con malvados y le solapa todas sus fechorías, es como si él mismo estuviera participando de las maldades, es como si él mismo estuviera participando de las fechorías. Es más, es peor. Entonces, por eso, querida amiga, si tú estás viviendo una situación donde estás participando con una malvada, una malvada que ya pega, que ya golpea, o un malvado que agrede, con tan solo el hecho de que levante su mano, es considerado como si fuera un rasha. Entonces, con tan solo que ha levantado su mano y no pegue, es considerado como un rasha. Entonces, eso lo habla también en el libro de Shuhana Ruh. Y aquí, muy afortunado es aquel que evita por completo el consejo de los malvados. Queridas amigas, muchas personas quedan atrapadas por los malos consejos, tal como los pájaros quedan atrapados en las redes. Así como el kadosh consejo hace que florezca la emuná, la fe, el mal consejo hace que disminuya la emuná, la emuná sagrada, la fe sagrada, y tome su lugar, la fe, la emuná, en la mentira. Sí, qué peligroso es todo esto. Cada día la persona necesita consejos para fortalecerse y para aumentar su devoción a Hashem y Baraj. Esto se aplica también para aquel que cayó en el peldaño espiritual más bajo. Si una persona no recibe el consejo correcto, debe esperar con paciencia y anhelar que Hashem la ilumine con un consejo perfecto y certero. Al menos debe saber que el consejo mundano, que el consejo materialista, es falso y engañoso. Está contaminado por el consejo de la serpiente, aquel que llevó a Adán y a Jaba, a Eva, al destierro del jardín del Edén. Más aún, hay algunas personas que respetan algunas prácticas de la religión, pero sus consejos caen igual en la categoría de los consejos de los malvados, ya que estos consejos aún no han sido limpiados de la corrupción, de la serpiente, del deseo egoísta. Así es de que, queridas amigas, afortunados somos, dijo el Rabí Natán, de entrar cada día a la sinagoga y a la casa de estudios, más aún, un amor más grande nos fue revelado al darnos a conocer que no hay bien mayor que el mérito de habitar en la casa de Hashem y Baraj. Y aquí viene Rashi y nos comenta sobre este versículo. Él dice, fíjense bien, queridas amigas, pongan atención a esto. Dice, la felicidad del hombre y su alabanza consisten en que no siga los consejos de los malvados. No existe otra verdadera felicidad en este mundo. Acerca de este versículo, bueno, vemos que cuyas hojas nunca se marchitan en todo lo que hace, tiene éxito. Nuestros sabios aquí, queridas amigas, vienen y nos enseñan. Dice, ¿dónde aprendemos que incluso las palabras más simples de los eruditos de Torah son dignas de ser estudiadas? Lo aprendimos del versículo, cuyas hojas nunca se marchitan. Y acerca de este versículo, observa el Baal Shem Tov, nos dice que esto significa que uno necesita aprender como participar de una conversación simple sin interrumpir su debekut y debe apegarse a Hashem Yisbarach. O sea, sin interrumpir su debekut al apego a Hashem. Quien se abstenga de conversaciones ociosas, tendrá éxito en todo lo que lleve a cabo. Y así, queridas amigas, qué importante y qué hermosas son estas palabras tan sabias que nos expresa David Melech en sus salmos, en sus tejilims. Baruch Hashem, entonces, ¿qué aprendemos de aquí? A no aprender los consejos de los malvados, ni sentarnos, ni sentarnos, ni conversar, a conversar con personas que hacen o que llevan este camino de maldades. Bueno, queridas amigas, shalom y hasta la próxima.